Hola, buenos días. Estoy representando en este momento el papel de Óscar Leal en la telenovela Vecinos. Estoy ahora aquí en la página www.caracoltv.com. Buenas noches. Hoy hemos cambiado el formato habitual del radar. Estamos en Villavicencio y estamos en la casa durante siete años y medio. Pensamos y esperamos este reencuentro. Y el reencuentro lo estamos haciendo hoy aquí en el radar. El reencuentro de Alan con Claudia y con Alan Felipe. ¿Cuántas noches, Alan? Dos mil setecientas sesenta largas noches. Dos mil setecientas sesenta largas noches, Claudia y Alan Felipe sin Alan. Sí, por supuesto, pero yo nunca me puse en el trabajo de contarles. No, eso es una de las cosas. Usted tiene la memoria, la narrativa, nos ha impresionado a los colombianos. Con todo, ¿dónde marcaba eso? ¿Dónde lo llevaba contando? Así. La peor noche de esas dos mil setecientas y pico. Noche como tal, cuando rompieron la zona de distensión y empezó un bombardeo en sitios aledaños, que uno pensaba en qué momento nos toca a nosotros. Y además de ello, pues, se rompió una ilusión y una esperanza. Sí, pudiéramos decir la mejor noche dentro de todo el drama que vivimos, se puso facilidad, la mejor noche. La de noche. ¿No? ¿Sí? ¿Claudia dice lo mismo? Sí, claro. Nos fuimos viendo a conversar. Cuando estáis conversando, Alan Felipe y Alan y yo nos quedamos. Me quedé dos mil de primeras y ellos nos quedaron conversando y no se dieron cuenta quién se durmió primero. Alan Felipe, hubo lágrimas. Estamos transmitiendo en directo el momento del encuentro al bajarse en el helicóptero. Era lógico. Hubo lágrimas añadas. Usted no sabe las que hubo aquí a este lado y en Colombia. ¿Ha habido más lágrimas? ¿Anoche? ¿No es más historia? Sí, claro. A uno le impacta mucho todo lo que tiene que pasar por allá, pero bueno, eso no superará las cosas del pasado. Ahora es solamente para adelante. Yo le pregunté a su papá ayer en una rueda de prensa, es que impresionó una frase. Dijo, oí crecer a mí. ¿No le dijo a la noche eso? Claro, a mí se me aguardaron los ojos en esa rueda de prensa varias veces. Una de esas fue cuando mi papá dijo esa frase. Pero, pues bueno, eso ha pasado. Esa es la actitud y tiene que ser así. ¿Le robaron esos siete muchachos, Alan? Me lo reponieron, sí. Perdidos con mi familia. Hay otras cosas que uno aprende en esos siete años y medio. Pero con la familia, perdido. Lamentable, pero como dijo Alan Felipe, vamos a espalante, vamos a recuperarlos. Empalante. ¿Fechas especiales, dolorosas? 15 de julio 2002, primer aniversario de secuestro. Prendo el radio, escuchando oír que estaba pasando en Villavicencio. Y lo que oigo es que hay una misa por la muerte de mi mamá. Murió el mismo día. ¿Cómo es el luto y cómo es llevar esa pena allá? Porque si usted está aquí, por lo menos está en las exequias, pero llevarla, la pena de la muerte de su mamá, está muy justo. Sí. Pero no se puede cargar con eso porque dos cargas ya pesan mucho. Lamentablemente pasó así. Una oración y dijimos. Dígame, usted de dónde saca ese ánimo, esa fortaleza para contar, pero también lo que ha contrastado a todos con ese buen humor y las anécdotas. Contrasta ese momento muy dramático de su mamá con otros cuentos muy importantes. ¿Qué es lo que se llama? Pues alguien me decía allá, oiga, ¿y usted cómo hace para mamar gallo todo el tiempo? Pues es que es la manera de sobrevivir. Para mí es una manera de sobrevivir. ¿Y le mamaba gallo a sus compañeros de octubreo, pero a los guerrilleros también? A todos, claro. Claro. Y a mí mismo. Y a la vida. ¿Le mamaba gallo a la vida? Sí, sí, claro. ¿Y se levantaba de pronto? Un día lluvioso, todos vueltos, nada. ¿Y usted tomando el pelo? Ah, sí. Yo decía, estos son los días que me gustan. Yo vi la primera tomadura de pelo a un tarjeto del ejército que Consuelo González estaba llorando mucho. Y él le dijo, no se preocupe, que lo más duro del secuestro son solo los primeros cinco años. No. Esto es de esa. Yo dije, estoy autorizado para seguir tomando el pelo. ¿Cómo era eso de las clases y cómo manejaba ese liderazgo ahí en ese grupo? Ellos me propusieron que por qué no les daba unas charlas sobre distintos temas que podíamos intercambiar opiniones. Y a mí se me ocurrió plantearles que por qué no aprovechábamos el tiempo y estudiábamos inglés, por ejemplo. ¿Inglés? ¿Y los alumnos eran quiénes en inglés? De los 28 que estábamos en ese momento, hubo dos que no se matrícularon. ¿Ahora con matrícula? Sí, claro. ¿Y a qué asistir? Y llevar padre a estudiante y todo eso. Y calan, por favor. ¿Y cómo hizo usted para diseñar, digamos, el programa, el pensum? Lo que yo pretendía enseñar era lo que acababa de aprender. Venía de tomar un curso de tres meses de inglés y yo dije, pues dicto este curso. Era agosto ya, pues dije, para diciembre estamos listos, ¿no? Y como la idea era que era bacano salir en diciembre. Entonces, el problema fue cuando nos salimos. Y se acabó el pensum, se acabó el tiempo. ¿Ya graduados? Se acabó la zona de espejo. Sí. ¿Ahora qué hacemos? Entonces decretamos vacaciones. Ah, hubo vacaciones. Sí, hubo vacaciones. Sí, hubo vacaciones. Y entonces empezamos a contar las historias que ya nos habíamos contado en español, o las empezamos a contar en inglés. Y después de ello, entonces ya, cuando se nos agotaron otra vez las historias, entonces ya, pues, la contención nacional, el deporte, y después nos dejó meternos con geografía, con historia. Cuando planteé matemáticas, se me desartó la mitad del concepto. El pensum. Ruso. ¿Cómo crees de ruso? ¿Cómo crees de ruso? Yo planteé ruso. Muchos creyeron que ese era un idioma revolucionario, que ellos no se ponían a estudiar eso más bien. Y inicialmente salieron unos pocos alumnos, pero el ruso tiene la ventaja de que como se escribe, se pronuncia. Entonces los que en inglés les daba duro la pronunciación, vieron ahí una oportunidad y pasaron también a ruso. Ya después, cuando nos separaron en grupos, pues, quedó ya un grupo muy reducido. Pero aún en el último momento, los cuatro que estaban conmigo el 18 cuando salí, ahí estaban dos en ruso todavía. ¿Quiénes son? Ah, el coronel Mendieta y el pendiente Donato. Usted llegó con este morral, este morral, y vamos a hacer una, algo aquí en el radar, y es abrir hasta donde usted quiera, y mostrarle a su familia lo que traía, porque pensamos que son las pertenencias. ¿De todo el tiempo, los siete años, o hay cosas de siete años ahí? Sí, sí. Esta es la más antigua. Esta ahorita me la dieron en lejanías. A mí me cogieron un 15 de julio, y el 17 me llevaron un jean, una camisa, también está aquí, y me llevaron, además de ello, útiles de aseo, una toalla, un toldillo, una camiseta, medias, interiores, y algo donde echarlo, y esta olla, y una cuchara. Y ellas me acompañaron los siete años y medio. ¿Los siete años? Sí. ¿Qué va a hacer con ella? Estaba pensando en ponerla de florero en la casa, vamos a hablar con Claudia. ¿Qué dice Claudia? Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Por cómo? Afortunadamente está brillante y limpia, ¿no? Se ve que mantenía aseado. Claro. ¿Esto se los dan ahí? Sí. Esto es un material que se llama carpolón, o dicen carpolón, no sé cómo se llame técnicamente. Y entonces, normalmente le dan a uno el material, y uno mismo lo cose. ¿A usted armó esto? Vamos a hablar de esto. ¿A esto está cosido por todo esto? Este fue cosido en compañía con un cabo del ejército, que se llama Provinson Salcedo, más conocido como el Mechudo, porque decidió que no se peluqueaba hasta que saliéramos libres. Ajá. Hace cuatro años tenía el pelo por acá ya. Ah, no, no. No se peluquea. Y con él hicimos este. Pero inicialmente era más grande, igual más difícil esta marcha. Entonces yo hice un equipo en el cual participaron los 26 alumnos, y los dos que no eran alumnos también ayudaron. Sí. Y me hicieron un equipo entre todos, con el tablero de las clases, porque teníamos un pedazo de carpolón grande, como tablero, no sé, no avantizan, y cuando nos iban a mover del sitio... Se volvían el tablero. Se volvían el tablero y todo, pero hubo un momento en ya que era grande la movilización, entonces tocó armar un equipo grande, y hasta ahí fue tablero. ¿Esta olla fue lo de arroz con pasta, arroz con frijol y arroz con...? Esta olla tiene una amplísima experiencia en frijol, pasta, arroz y ventajas. ¿Qué quisiera echarle a esta olla hoy? Cualquier cosa que no sea frijol. ¿Qué más hay ahí, Alan, que podamos mostrar? Esta camisa, por ejemplo. Esta también me la dieron... ¿Todo en plástico? Ah, sí. Porque es que uno puede llover, dos, puede haber la necesidad de cruzar un río, en canoa, y entonces la canoa se moja, y esto se moja, o como lo hicieron una vez, y botaron los equipos al río y lo jalaron con una pita, porque era un río demasiado ancho. Entonces todo debe mantenerse en bolsa y con caucho. ¿Esa es una camisa? Esa es una camisa. Es que esa olla y esta camisa me la dieron el 17 de julio, que era mi cumpleaños. A los dos días de haberme cogido. Oigan, ¿cómo son de detallistas? Supieron que yo cumpleaños, miren todo lo que me trajeron. El comandante me miraba. ¿Qué está diciendo? Le dije, no, que gracias, dígale a ella que quien se averigó que yo cumpleaños. Pero esta camisa tenía esta enorme y tan la manga larga. Entonces, los moscos, todo. Y después terminé marchando con ella. ¿A qué huele? ¿A qué le huele hoy? A mí. ¿Sí? ¿Qué más hay? Hasta donde digan, ¿no? Sí. Bueno, este, por ejemplo, esto no se debe hacer. Pero lo hice el último día. Y es envolver, todos, con caucho, para evitarlo. Sí. Esto. Es envolver la hamaca y el cordillo. ¿Esta es la hamaca? Sí, esta es la hamaca y el cordillo. Esta es la famosa hamaca. ¿Te casi sacas noches porque no pudo dormir en la cama blandita? Casi la saco con piso. ¿Qué le produjo en la cama blandita? Eso era muy cómodo, eso era muy padre. ¿No? Era hamaca. Hamaca. Hamaca o plástico en la tierra. Sí. Y así, un colchón natural. ¿Y si está lloviendo? Para la hamaca. ¿Y los animales? ¿Animales? Bien, amigos. ¿Sí? ¿Cuál fue el peor animal que vio? ¿El que más miedo le dio? No, no, no. Yo realmente no soy nervioso porque aquí en el diálogo hay bastante animales. ¿Pero los vio todos? Sí, claro. ¿Tigre? ¿O culebrita? Culebra. Una vez estaba acostado en el piso, en el caucho, y la hamaca estaba ya de noche. Y de pronto me dio como un presentimiento de, hombre, aquí se puede meter una culebra. Pero ya habían pasado siete años y yo llevaba acostándome en el plástico esos siete años. Y esa noche me dio ese presentimiento. Y me subí a la hamaca. Me subí a la hamaca. Y entonces, ya dije yo, pues, tampoco dejo de andar creyendo a estas horas en esto. Pasó la noche. Y al día siguiente, mientras tomábamos el café, que nos lo llevaban a las seis, seis, seis y media de la mañana, lo conté a los compañeros, que, oiga, anoche sí me apendejé yo. Dice que una culebra de mí me iba a meter. Y de pronto, dice el coronel. Y una culebra se metió, yo no había levantado todavía el polvillo, se metió debajo del polvillo. No. Y empezó a brincar porque se sintió encerrada. Y su y a la hamaca se bajaba. No. Alan, ¿y soñaba? ¿Soñaba? Sí, claro. ¿Qué soñaba? El sueño más recurrente, y no mío, sino de la mayoría de quienes allá estábamos, era que salíamos libres, pero con un permiso. Y que ese permiso se nos vencía. Y entonces uno estaba en la casa, así, hablando, y decía, uy, se me acaba el permiso. Tipo la cenicienta. Sí, sí, sí. Y regreso. Tengo que devolverme, tengo que devolverme. Y se mató. Y salía uno. La primera vez que yo me soñé de eso, me desperté, y dije yo, cariño, te voy a estarme volviendo loco. Entonces le conté a los compañeros, oiga, qué sueño tan raro el que tuve. Me soñé que me dejaban libre, que me daban un permiso por un tiempo, y que yo volvía. Y fuera de eso me regresé. Bienvenido. Todos hemos soñado lo mismo. ¿Soñó con Ana Felipe? ¿Cómo lo soñaba? No, pues como lo dejé. ¿Sí? Sí. No como es. Yo trataba de visualizarlo, pero despierto. Pero en sueño, no. ¿Por la voz? ¿Por la voz se lo imaginaban que estaba creciendo así? Por eso digo que lo vi crecer. No, yo crecer. Claro, porque... ¿Y cómo lo oía? ¿Cómo lo oía? Porque, pues primero, en la voz y en la manera de hablar, ¿no? Porque primero era un beso, papi, te quiero mucho más, y después, papá, yo lo quiero. Sí, ya te ha estado grande. ¿Te volvió grande? Sí, sí, sí. ¿Y lo oía parecido a usted o lo oía parecido a Claudia, en su forma de ser? No, a Claudia. ¿A Claudia? Es muy cariñoso como a Claudia. Es cariñoso como a Claudia. Pero tiene la ventana de que es como a un día, pero como a un día. ¿Qué le sacó de Claudia? Pues bien, Claudia. No, un poco el piso. Hola. Sí, ¿se parece? Sí, sí, sí. Lo vimos salir, pues obviamente con todo lo que usted cuenta, las enfermedades y lo que sabíamos de ustedes, estaban muy mal y pasaron por muchas cosas. Pero lo vimos salir peluqueado, bien vestido. Y la gente le pregunta, ah, eso los meten a una dieta, no en el caso suyo, de engorde, porque muchos han salido muy bien, pero de físico, de arreglo y todo. ¿Sí los arreglan para salir? No. Pero lo que sí me sucedió a mí fue que el comandante que me traía, yo tenía una sudadera, pues ya, bien, y después de siete semanas de marcha, pues se rompe y todo esto. Y piensa salir así. Y como más. Y dice, ¿no tiene más? Y dije, pues tengo otra, pero está peor. Dice, no, así no puede salir. Y mandó otra, déjame ropa. ¿Usted qué talla es? 34. Dice, le gusta el blue jean y eso es lo que uso yo. No he visto. El blue jean que tenía ayer, la camiseta blanca, porque el hoyo que te iba de blanco, entonces se siguió vestida de blanco también. El reconocimiento, vamos a hablar mucho de la Felipe, pero a la fortaleza de Claudia, es que siete años y medio. Esperándolo y pidiendo por su liberación y no dejando un solo día de golpear cuentas. ¿Qué yo hice mucho por ella? Está bien. Está agradecida. La historia con Claudia es muy buena. Hasta la guerrilla la conoció. Porque me dijo una guerrillera, eso, yo estaba siempre preso en el rayo, puedo ir a Claudia. Y me dijo la guerrillera, ¿qué se va a no ir a Claudia? Eso ya está todo copado, dicenle yo. ¿Qué es todo copado? Ya llegó alguien más. Ya llegó alguien más. Todo copado, sí, te lo sé. Y yo, no, ¿cómo se le ocurre? Y me dijo, ¿y acaso hay mujer que espere siete años? Y dije, claro, y no solo una, varias. Y me dijo, no, no conozco ese tipo de mujeres. Y fue la guerrilla, ¿no? Sí, la guerrilla. Entonces yo le dije, le voy a contar la historia de Claudia y cómo nos conocimos Claudia y yo, y cómo ella logró que me casara con ella. Y le conté La historia del noviazgo nuestro Y me miraba y le decía Oye, de pronto si lo está esperando Y me muere Si hubiera sido contrario Esta pregunta se le dice Al doctor Oscar Arturo Viscano Si hubiera sido contrario ¿Usted cree que me hubiera esperado 7 años? Si No creo, estoy seguro Es la mujer que Hasta el fin de los días No hay duda Hay muchos regalos Entre otros hay uno de Aran Felipe Que se lo van a entregar en frío ¿No se lo han entregado todavía? No, si entregámoslo una vez ¿Le van a entregar el suyo en cámara? El de los dos Es que es un regalo De caracol De una gente de caracol para nosotros dos ¿Cómo es la historia? La gente de séptimo día Una persona de séptimo día Nos quiso regalar eso Porque cuando nos hicieron nosotros Ese reportaje Se dieron cuenta Que mi mamá Hablaba de que yo con mi papá Jugaba mucho videojuegos Y yo sin saber que había hecho Dije lo mismo Entonces pues Se dieron cuenta Como una coincidencia Entonces nos quisieron Tener un detalle con nosotros dos ¿Con la avenida suya? ¿Se pueden abrir un regalo? Sí, porque ya lleva mucho tiempo allá El 25 de diciembre ¿Por qué no lo vamos a abrir? Uy, hay unas botellitas buenas Allá, vean También Y tarjetas ¿Cómo vio la casa? ¿Cómo la encontró? Bien Igual ¿Igualita? Sí ¿No le han cambiado nada? Sí, le cambiaron Un color azul pastrana Que había allá Y lo puso blanco Le quitó el azul pastrana ¿Y le gusta la que ha quitado el azul pastrana? Sí, sí, sí ¿Sí? Solo me gusta el azul millonario Sabrá Ay, lástima Sí, le da mucho pesar Lástima, don Alan No, de verdad ¿Cuál es la última copa que se ha jugado? Pues no, la última Ahí dieron la vuelta límite Claro ¿Y ni siquiera reflexionó sobre ese tema allá? Usted no sabe cuántas hoy estuve que lavar Por culpa de ese equipo No, de verdad ¿Por qué? Oían los partidos Claro, oíamos los partidos Y aquí sirve uno la sopa, el seco, la sobremesa que llaman Sí Y entonces, desde luego, eso termina con pago de arvejas y de brujos por todos lados Sí Y entonces, el dinero que circulaba entre nosotros era eso Le ha puesto tres ollas a que gana a millonarios Le ha puesto dos ollas a que gana el ciclismo Y usted votando de millonarios, ¿terminó la banda todos los días? Oh, casi siempre gané Ay, Dios mío, es lo menos A ver, regalo ¿Qué es eso? Está feliz Indecentemente o como lo hacemos No, así era Uy, esto es tan barato Ah, un Expo Sí, es un Expo Un juego de... Un juego de... De esos de... De consolas De consola ¿Y por qué un juego de consolas? Porque nosotros, antes de secuestro, jugábamos mucho No solamente nosotros, mi papá y yo, sino toda la familia Hacíamos reuniones solamente para eso Ajá Campeonatos mundiales Sí Campeonatos mundiales ¿Ah, sí? Sí Entonces, ¿qué? ¿Van a volver? ¿Y quién ganaba? Papá Yo no me acuerdo Yo no digo nada ¿Y el reto está hecho? Sí Este regalo lo van a enseñar juntos Claro Y van a jugar Sí, señor ¿Usted también cree, Alan Felipe, que esos siete años y medio Él se lo robaron? Sí, claro Fueron raponeados ¿Y cómo van a vivir? Ok No van a recuperar esos siete años y medio ¿Pero cómo van a vivir estos que vienen ahora? Los siete, los catorce, los 21 No, en familia En familia y para adelante Sin resentimientos Y siempre con actitud positiva ¿Con actitud positiva? Siempre Usted está viendo el radar Le tengo una sorpresa Usted ha hablado de un personaje Que se hizo muy familiar para ustedes Allá en En la selva Oyendo la luz y el mar El compadre ¿El compadre qué? Sí Vamos a hacer Aquí una conexión tecnológica A ver si podemos No me diga que el compadre usa celular también El compadre usa celular también Vamos a tratar de hacer la comunicación aquí De una manera informal Aló 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 Eh, compadre Compadre Fide Eh, voy a poner altavoz Eh, lo quieren saludar aquí Compadre Fide En el radar Un amigo suyo Que no se lo perdía nunca Háblele duro Mucho gusto Don Jorge Alfredo Oiga Compadre Fide ¿Usted con celular Y toda buena tecnología? Ay, doctora Lanjara Qué bueno a saludarlo Y que usted haya regresado a la libertad Estamos muy felices ¿Qué pasó con el pollito? Oiga, el pollito que nació tuerto O sea, yo tocayo suyo Eso fue increíble Esa circunstancia Imagínese Abrimos el huevo Para sacar el pollito Porque no salía como los hermanitos Y cuando sale Resulta que tenía un solo ojo Ay, doctor Queremos saludarlo Agradecerle por sus cartas En la que usted nos cuenta Que todos los días ponía la Luciergana Que tan pronto lo ponía Le adentraba el pelo No, no fue el saldo De las copalinas, ¿no? También lo quiere saludar En copalias del índice Lo quiere saludar A la vuelta Por el alfano Ah, anda por ahí también Sí, yo Ahí me lo paso Doctor Alan, Jorge Alfredo ¿Cómo le va? Oiga, don Gabriel Oiga, qué buenos ratos Que nos hacen pasar ustedes Especialmente cuando Le toca tapar el micrófono A punta de grito, ¿no? Sí, señor Porque es que preocupados Porque el compadre Es muy grosero Y nos toca gritar mucho Pero la verdad, hombre Queremos saber Cuál es la verdadera historia Del tuerto fi de pollito Que nos cuente usted Qué fue lo que pasó Usted que en la selva Conocía más la historia Que el compadre, señor ¿Cómo fue la historia Verdadera del tuerto Fui de pollito? El tuerto fui de pollito Ese sí fue Como que fue un gallo De verdad El que le sacó El ojo a ese pollito Así que Eso corrobora La historia del padre Oiga, eh El compadre Felipe Que pase al compadre Pide que se va a despedir Que estamos aquí al aire En el radar Para que den una despedida Que no diga muchas groserías Díganme No diga groserías, señor No, señor Yo no me gustan Las putas groserías No, señor No, señor No, señor Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo va el objeto? No, señor Que soy fofinito Bueno, compadre M, muchas gracias y salúdeme a ese pro-hombre allá que pasó por Mariquita para llegar allá a su tierra natal, ¿no? Él es un pro-hombre de la patria, compadre, porque no se dice, y él voltea a mirar a la cibia y mueve las tejas, no, chico. Verlo así. Y él me dice, yo le digo, él fue un pro-hombre de la patria, y yo le digo, ay, por esto, ay, usted tiene que conocerlo porque es mi hombre. ¡Esto lima en el avión está, pues, señor! Oiga, Pedrito, un abrazo, díganme, compadre Fide, pero Pedro, el doctor Alajana apenas esté en Bogotá, va a ir a la Luciana a invitar a especial, ¿oyó? Sí, señora, ya estaremos, Gorgito, muchísimas gracias por este encuentro con el doctor Alajana, y de verdad que en la Luciana estamos muy felices, agradecidos por las cartas, por las comunicaciones, y desde ya, en nombre de la Luciana, señor, el doctor, el doctor, espero que nos agradezca mucho la Luciana. Gracias. Gracias. Bueno, Pedrito, un abrazo, muchas gracias, es una comunicación totalmente artesanal. Gracias, bastante. Porque, para ustedes, lo sabemos, la red es muy importante, ya los despedimos, ya no queremos entrar más, ni molestarlos más, dejarlos en familia, en esta noche de radar, ya, qué más que abrir el morrario, usted, gentilmente, abrir los regalos, y yo creo solo, Alan, que decirle a usted gracias, gracias por darnos ese ejemplo de entusiasmo. Gracias a usted. Gracias. Ese saludo cuando usted llegó ahí en el helicóptero, y esa energía que nos ha entregado a todos, Dios lo bendiga. Pero, Alfredo, gracias a ustedes, gracias, Caracol, el radar, nunca pude ver el radar, no sé, ya, siete años y medio, este fin de semana no me lo pierdo entonces. Bueno, lo único que necesito para finalizar, y con eso yo creo que cerramos eso, esa voz de esperanza y de solidaridad a todos sus compañeros que quieran allá, y esa voz de esperanza a las familias que ayer, mientras usted hablaba en la rueda de prensa, lloraba muchísimo. Por eso, entonces, yo creo que por ese mensaje cerramos, porque a ellos también los queremos aquí en el radar, libres y en familia. Claro, es que ese tiene que ser el compromiso, no solo mío, que lo es, sino de todos los colombianos, tenemos que seguir trabajando hasta que regresen todos y cada uno de ellos, lo necesitamos aquí, vivos, libres y en paz. Y la vía, se lo dije anoche al presidente, es el acuerdo humanitario, ese es el camino seguro. Y a los familiares de ellos que nos están viendo, decirles que ellos han tenido la interesa y el valor durante estos años de resistir tan duro cautiverio, por el amor que tienen a su familia y por el amor que sus familias les tienen a ellos. Doctora, muchas gracias. Bueno, pues. Bienvenido de nuevo. Alfredo, gracias. Con ustedes, mil gracias y mañana los esperamos en el radar, porque siguen sentidos.